La preocupación latente que existe de que en caso de que esta estrategia sea exitosa, que esperemos que sí sea, la del combate al robo de combustible, pues hay una red de delincuencia organizada que va a verse sin el negocio. ¿Qué va a pasar? Nos preocupa, porque dentro de todos los males estaban ubicados, pero ahora, ¿a qué se van a dedicar? Ojalá y realmente, como dice el presidente, se cambiaran de bando y se fueran a hacer el bien. Hay que estar atentos en todos los demás delitos y obviamente no bajar la guardia de ninguna manera en este asunto. Cuando se da un golpe a algo, pues hay un efecto, como le llaman el efecto cucarache, que buscará hacer otras actividades.